Me encanta ver películas. Lo que me encanta de ver películas es... ¡Shh! Pon atención a la película. No estoy seguro de que su cliente sea la mejor cara para nuestra compañía. Bueno, comenzaré a convencer. Hugo Verde, querida. Ahora eres la cara de los Tenis True Blue. Y te conseguí una dotación vitalicia de Tenis True Blue. ¿Quién es el manager? Tengo una solución para el problema de papel de baño. ¡Dímelo! Ok, serás la cara del papel de baño y obtendrás una dotación vitalicia para terminar mi escultura y que tú no uses más periódico. ¿Qué? Tú sé la cara del papel de baño. Después de todo, es tu idea. Pero tú tienes algo que yo no. ¡Ojos hermosos! Hasta yo estoy de acuerdo contigo.